Ajá ¿Quieres las otras? Sí Y aquí está la otra Toma Vamos a comprarle Action Man Ey, bravo ¿A dónde estás yendo? Sí Ajá Muñeca Muñeca Hoy fue un día pesado, ¿no? Muñeca ¿Para mí? Gracias Ajá Para mí, gracias 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 Pelota Pelota Ok Ok Jesus Jesus Wow Hasta de nuevo Creo que está patinada incorrecta Se desestabiliza Agárrala Agárrala, agárrala, agárrala Wow Agárrala, agárrala, agárrala Bravo Traela Traela para acá Ven 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 Ven, traela para acá solito ¿La quieres? Eso Genial Triciclo 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 Saúl Cuidado con eso Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Qué haces? Ya sé, ya sé Te comprendo Así ¿Qué haces? Nada Lo Há 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 Gracias.